Número 1 y hoy va a tocar dormir aquí vienen todos los negros por ahí tan negro, negro, negro es una flipada sin embargo hacia allá está bien fácil pero toca dormir aquí así que vamos a montar el campamento Manuelín yo voy a decir todo por los suscriptores 10 kilómetros de arroz por los suscriptores ahora montar la tienda por los suscriptores dormir encima de la montaña por los suscriptores soplando el aire y el viento que llueve a chucer fuera que esto es morir por los suscriptores que te coman los lobos por los suscriptores esto de los likes va a acabar muy mal por favor darle like a nuestro canal nos lo merecemos somos unos grandes sufridores lo hacemos todo por vosotros nos hemos bebido dos pintas grandes de cerveza por los suscriptores que fenómeno es macho a suerte vas a dormir por los suscriptores o porque tienes sueño voy a dormir porque por el cuerpo de los suscriptores me he metido 700 kilómetros de offroad por las pistas estas de la Sierra de la Estrela claro no nos valía venir por la carretera como todo el mundo no teníamos que ir por las pistas porque si no no se aventura con las maletas tres maletas nada de bolsas esas de plástico del campo maletas o sea de toda la vida de los de 3 euros de plástico duro heavy lo hacen los italianos gran calidad se te puede escapar una por un camino un día pero no pasa nada la recoges y sigues o los suscriptores lo que sea que descanses Manuel descanso descanso va a ser el foco continuaremos mañana mañana es otro día nos enseñaremos unos paisajes muy bonitos no se preocupéis sabor yogur todos Nee no 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 ni no ni 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 ¿Verdad? 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 No, no, no. Yo espero que no. Yo, no, 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 no. Yo, no, no. Yo, no, no. Yo, no, no. No, 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 no. ¿Qué es el paseo? ¿Qué es el paseo? ¿Por aquí pasa de vuelta? ¿Qué pasa? ¿Qué es el paseo? ¿Qué pasa? ¿Qué? Sí, a ver si empieza a subir el avión a hacer el espacio más barbado. Ahí nos aparece un río de danas. Mola porque tiene que ir para la izquierda, que pedazo de paisaje, joder. ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Espéns, ¿no? ¡Espéns, ¿no? ¡Espéns, ¿no? ¡Ahíac y viajamos! ¡Espéns! ¡Espéns! ¿Tú eres fuegao, güey, tío? Si Venga, ¿no es tu que hay nada en Pedro? Si Pero esto es Me cago, el tío Eso que hago con rodas nuevas Nada, tío No hay nada No hay nada Si, si, si Sí Si Si ¡Gracias! 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 ¡Un flujo! ¡Un flujo! y 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 sin embargo hacia allá 100 pasos pero toca dormir aquí así que vamos a montar el campamento Manuelín y y y y y y y